Tecnofilms informa La tranquilidad de los habitantes del municipio de Bugalagrande se vio interrumpida por la feroz creciente del río Bugalagrande. Las fuertes lluvias en la parte alta de la montaña ocasionaron la creciente del río, el cual, acompañado de grandes palizadas, arrasaban con todo a su paso. El alcalde de esa localidad nos dio un reporte de lo sucedido en la emergencia del pasado sábado. Bueno, muy buenas para todos. Sí, efectivamente, ayer en horas de la tarde hubo una creciente súbita del río Bugalagrande generando una inundación aquí en el casco urbano de siete barrios y dos sectores en la zona urbana y dos sectores en la zona rural, una vereda en el corregimiento de Ceilán y un corregimiento aquí en la zona plana, el corregimiento de Mestizal. Pues el informe nos indica que de acuerdo a la caracterización que hemos hecho, tenemos 170 familias afectadas, 455 adultos y 113 niños, digamos que afectados por la inundación o el crecimiento súbito del río. Varias familias perdieron sus enseres a causa del desbordamiento que afectó varios aledaños a la zona de la emergencia. El día sábado se salió del río Bugalagrande aquí por este sector y salí perjudicado pues que se inundó toda la casa y todos los enseres se perdieron, la nevera, los televisores, las camas, los colchones. Dicen los habitantes del barrio Brisas del Río que no es la primera vez que sucede una emergencia como la del pasado sábado y temen a que pronto vuelva a repetirse ya que las lluvias no cesan a causa del fenómeno de la niña. Pues entró toda el agua, se dañaron los colchones, los armarios, mejor dicho la casa que fue el tarada, mucho barro, mucho lodo, pues pues al menos a uno no le pasó nada, ¿cierto? Pero sí se dañan muchas cosas, todos colchones, armarios, la nevera, la ropa, zapatos, ¿ve todo esto cómo está? Bueno, pues al parecer las lluvias van a continuar por estos días a causa del fenómeno de la niña. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder en esta zona del departamento del Valle del Cauca. Con la cámara de Tecnofilms, mi nombre es Fabio Blandón, informamos para el día con todo. Tecnofilms Radio Tecnofilms Radio